Buenos días a todos, a los estudiantes de ORT y de otras facultades. Siempre es lindo pensar que uno está en un sistema universitario que tiene diversidad y tiene riqueza. También a los profesionales de las distintas profesiones. Hemos visto los perfiles y hay de todas las ramas y esa es una de las características de agronegocio. Se atrae el interés de disciplinas muy distintas. Empresarios que veo en sala, periodistas. Yo voy a tomar unos minutitos mientras terminan de llegar para hacer la apertura de este evento y que nadie se pierda las palabras iniciales de Darío. Ahora voy a presentar a la mesa. Bueno, presento primero a la mesa. A mi derecha está el contador Darío Andrioli, del estudio Carly Andrioli y es el responsable también de la parte de finanzas en agronegocios. Después voy a contar algunas de las cosas que va a hacer Darío con Natalia este año y esperamos que sea el inicio de un trabajo largo en finanzas en agronegocios. Bueno, no es tan enorme, está Francisco Bonino, de Agroempresa Forestal. Enseguida de Darío está Romualdo Varela, que es el gerente general de UAG. Francisco es director de Agroempresa Forestal. Y en la punta, de puntero derecho allí, Martín Larzabal, el gerente de inversiones de República AFAP, que ha sido un protagonista importante, como lo vamos a ir viendo después en el camino. Yo quería hacer un breve homenaje, estando en la Casa Hort, por el tema de agronegocios. Agronegocios es una palabra vieja en el mundo, tiene como más de 50 años, pero que llegó tarde a Uruguay, digamos. Llegó como recién en la década del 90, se empezó a hablar de agribusiness o agronegocios y qué significaba. Se hablaba más bien de cadenas agroindustriales. Y uno de los responsables de que la palabra, los conceptos y las ideas de agronegocios desembarcaran fue el ingeniero Daniel Conforte. De los dos es el que no parece neozelandés, es el de la izquierda. Ahora vamos a contar qué estaba haciendo Daniel ahí, el señor que está acá. Quise pasar el archivo y no pesaba. Pesaba como 8 megas y yo creo que es la cabeza de Daniel, porque a Daniel le decíamos el cabeza de unos sombreros realmente gigantescos. Y Daniel trajo el concepto y una serie de ideas y fue un impulsor, un entusiasta, un motivador de todo esto. En aquella época tuvimos un diploma de posgrado, tuvimos una maestría de agronegocios. La maestría de agronegocios fue con doble titulación con Inglaterra, que para la época era una cosa bastante fuerte. Algunos de los que están acá hicieron un trabajo con la Universidad de Kansas de Estados Unidos, remoto. Yo participé en la defensa de tesis de Lautaro Pérez, que está acá, con profesores de Estados Unidos. Hicimos proyectos de investigación, es decir, se hicieron muchísimas cosas y tuvo un ciclo parecido a lo del mercado de capitales. Es decir, un arranque muy fuerte y una parada, una espera y un retomar, que es lo que a nosotros nos parece que está pasando ahora, digamos. Tenemos la ilusión de que tenga esa misma cadencia agronegocios de lo que pasó con el mercado de capitales, que en la década de los 90 tuvo un arranque muy fuerte, tuvimos algunas dificultades, después tuvo un enlentecimiento y ahora tenemos una realidad que es lo que nos motiva en esta charla. Es decir, si agronegocios y el mercado de capitales es una convergencia natural que por algún motivo todavía no había ocurrido. Bueno, Daniel era un tipo muy entusiasta y muy audaz, porque ahí está Nueva Zelanda explicándole a los neozelandeses cómo hacer un cordero. Les recuerdo que Nueva Zelanda es el principal productor y de más calidad de cordero, pero él se tenía fe para ir a explicarle a los neozelandeses cómo hacer un cordero. Y este es el día, porque como ven hay una toma y es la misma toma, ¿no? O sea, ahí no se ve la carpa de Masey, pero cuando lo miran desde el otro lado, es el día que a Daniel lo designan profesor de la Universidad de Masey. Y a él le pareció que el mejor lugar para recibir ese honor, digamos, era siendo a campo un cordero y festejando con la gente. Bueno, como decían los romanos, ¿no? En la vida te puede tocar una vida larga y feliz o corta y gloriosa. A Daniel le tocó una vida corta y gloriosa. Pero hay un legado también. Muchos de los estudiantes que están ahí acompañándolo, después fueron a China, impulsados por Daniel, a una competencia de casos internacional. Y bueno, ya no estando, ya faltando Daniel, porque bueno, finalmente él tuvo un problema de salud a inicio del año pasado, los estudiantes recordaban y le agradecían el haberlos impulsado. O sea, tuvo que ir Daniel Conforte a Nueva Zelanda para darle coraje a los neozelandeses a que fueran a China a una competencia de estudio de casos. O sea, que se animaran a ir a China y les fue muy bien, etcétera. Quiero decir, estos legados siempre son importantes. Y bueno, creo que para la ORTE es un activo y un patrimonio para siempre, ¿no? Bueno, dos comentarios sobre agronegocios en la ORTE. Tenemos una orientación de agronegocios, una orientación verde, llamémosle, en gerencia de administración y también en el MBA, que ahora tiene la acreditación internacional, lo cual nos da mucho orgullo. Y queremos eso, queremos reclutar vocaciones, tanto en gerencia de administración, como en el MBA, como abrir los cursos para otras carreras. Pero lo más caliente, digamos, del momento es este programa de dirección de agronegocios, que justo como abre Darío, le voy a hacer la propaganda, que empieza el viernes con Darío Andrioli en la parte de finanzas. Después va a estar Lautaro, que está allí discutiendo un poco los asuntos de marketing estratégico y la dirección comercial. Después yo voy a hablar un poco de la gestión de cadenas agroexportadoras, lo que es más supply chain management. Después Gonzalo Gutiérrez, que también está acá, va a trabajar algo en la parte de cobertura con mercados futuros. Y Javier de Aedo va a cerrar dando el contexto económico relevante para los agronegocios, una forma de cerrar. Eso no es toda nuestra oferta, es un foco de agronegocios que tiene que ver mucho con finanzas. Así que sin más, y creo que ya estamos en buena hora para arrancar, le paso la palabra a Darío Andrioli, que es nuestro profesor, y va a dar un poco de contexto, porque después vamos a ver la visión de las empresas, pero queríamos, antes de pasar a una visión muy corta de las empresas, en 15 minutos su experiencia sobre estos asuntos, en marcarlo. Voy a excusar a Romualdo, que ya nos dijo que por problemas de agenda, él tiene los tiempos cortos, así que quizás luego de su exposición, un poco después él nos va a tener que dejar. Así que sin más, Darío. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta de labor, en este desafío. Me tocó hacer la parte introductoria un poco para dar contexto, como decía Pablo, es un gusto hacer esa introducción con tan calificados expositores. Y me tocó decir algo sobre las decisiones de financiamiento de los agronegocios. Las decisiones de financiamiento, al igual que las decisiones de inversión, tienen como objetivo maximizar el valor de la empresa, cualquiera sea su giro, actividad o dimensión. Y las decisiones de financiamiento tratan, simplificadamente, de determinar las formas más adecuadas de obtener los fondos para financiar las inversiones. A diferencia de las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento se desarrollan en los mercados financieros, las decisiones de inversión se desarrollan en los mercados reales, podríamos decir. En estos 10 minutos voy a tratar de hacer una rápida pasada por algunas particulares relevantes de la actividad que inciden en el financiamiento, qué ha pasado en los últimos 10 años, que ha pasado bastante, dicho sea de paso, qué cosas inciden a la hora de tomar una decisión de financiamiento, la estructura óptima de financiamiento, y dejar planteada la alternativa de capitales para que los expositores nos cuenten su experiencia, su rica experiencia en estos temas. Algunas particularidades. Decíamos que las decisiones de financiamiento se desarrollan en los mercados financieros. Una, la función de los mercados financieros es transferir recursos de unidades económicas con excedente a unidades económicas con necesidades de fondos. Y esto se puede hacer de dos maneras, básicamente, a través de los bancos, lo que se llama la intermediación financiera, o a través de lo que se denomina el mercado desintermediado, básicamente, el mercado de capitales. Las tres decisiones financieras de inversión, financiamiento y dividendos están relacionadas siempre. En el caso de los agronegocios, esta interrelación se ve incrementada por las características de la actividad, por los riesgos asociados, por alguna cosa más que vamos a ir viendo cuando avancemos en la presentación. En primer lugar, los agronegocios son intensivos en el uso de capital, tienen importante requerimiento de inversiones. Inversiones no solo en cualquiera de las fases de la cadena de agronegocios. Inversiones no solo para reponer capacidad productiva, sino sobre todo para ganar en eficiencia, diversificar, aumentar escala, y sobre todo innovar, que ha sido un sector que ha incorporado bastante la innovación en su estructura de inversiones. En el estudio, hace algunos años, elaboramos un índice de inversión en maquinaria agrícola, que es una parte de esto nada más, desde el 96, con base 100 desde el año 96, llegó en los últimos 5 años de los 90 a mínimos históricos, podríamos decir, y a partir del 2003, 2004, no ha parado de crecer, salvo con la interrupción del 2009, ahí la crisis financiera internacional melló un poco el ánimo del sector y difirió algunas inversiones. Obviamente estas inversiones, en forma acumulada, generan un stock de capital que incide positivamente en la productividad de cada una de estas actividades, sobre todo en la parte agrícola. Decía que tenía algunas particularidades las decisiones de financiamiento, una de ellas es, en los agronegocios, es la política de dividendos. Inciden una cantidad de cosas para fijar la política de dividendos, media docena, como la estabilidad de las utilidades, la evolución, la necesidad de inversión, como recién referíamos, tenemos la capacidad de acceder a crédito, hasta condiciones tributarias y societarias. Pero hay dos particularmente que en los agronegocios pesan mucho a la hora de la política de dividendos, que son la necesidad de inversión, que recién referíamos, y la otra, la variabilidad de los resultados, que de alguna manera en otras actividades es más predecible armar una política de dividendo, por cuanto no tiene tanta variabilidad y tanto riesgo como tiene el agro por factor clima y factor precio. Y en el agro, en general, el padrón de financiamiento que ha seguido los agronegocios en Uruguay, es la teoría del profesor Mayer, la de Picking Order, que dice que primero las empresas se financian con fondos internos provenientes de utilidades retenidas de sus ganancias, en el agro ha pasado eso, luego del 2003, luego con deuda, con deuda más sencilla primero de proveedores, luego de bancos y luego de emisión de títulos de deuda, y finalmente con nuevo aporte de capital recurriendo a la oferta pública de acciones. Esto tiene muchas explicaciones, pero básicamente es un factor de esfuerzo, es más fácil y más cómodo obtener primero y menos engorroso utilidades internas y luego ir recurriendo a fuentes más sofisticadas de financiamiento. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años? Después de la crisis del 2002, en la crisis del 2002 quedó todo en blanco el financiamiento y hubo, para empezar a reactivar la estructura de financiamiento, tanto de capital de trabajo como de bienes de capital, cumplieron un rol muy importante los fondos arroceros y lecheros. Recuerdo el fondo arrocero, su primera emisión con 35 millones de dólares, con participación de la SAFAP, permitió plantar un año cuando se había interrumpido el financiamiento. Esto funcionaba con sencillo, se le daba a los productores en función de las hectáreas que habían cultivado y los exportadores pagaban un 5% de las exportaciones para amortizar ese fondo. Lo mismo pasó con el lechero, después hubo un fondo arrocero 2, y también llegaron inversores externos, tanto de fuera del sector de los agronegocios como de fuera del país. Luego, en el 2005-2006, ya empezó a generar utilidad el sector, con lo cual las utilidades retenidas empezaron a ser fuentes de financiamiento, y se empezó a recuperar tímidamente el crédito bancario, principalmente con la agroindustria exportadora, que tiene un régimen particular que fue lo primero que accedió al crédito. Luego, mejoró los préstamos bancarios, ya a partir de 2007 se normalizó la corriente de financiamiento a través de los créditos bancarios, básicamente por muchas cosas, pero básicamente por dos cosas. La licitación del proyecto de inversión del BROW, que anualmente convoca, antes era en febrero, ahora es en mayo, convoca a proyecto de inversión a financiar a largo plazo, hasta 10 años, con 2 años de gracia, a tasas bastante bonificadas en algunos casos, y uno ve en la lista que anualmente publica el BROW que agronegocios, tanto carne como lácteos como arroz, figuran los usuarios de esta licitación. Esto ha llevado también a que la banca privada mejorara, ampliara sus créditos, con contrato de crédito a 5 o a 6 años, que también mejoraron la oferta de créditos. En el 2007 se modificó el régimen de promoción de inversiones y apareció algo nuevo, que eran los beneficios tributarios como fuente de financiamiento, los beneficios tributarios vinculados a que las empresas que cumplan con determinados indicadores, exportación, empleo, tecnología limpia, indicadores sectoriales, descentralización, puedan financiar un porcentaje importante de sus inversiones con ahorro tributario, sobre todo el impuesto a la renta. Hoy con el régimen vigente, modificado en febrero, se puede financiar cumpliendo, sacando buenos puntajes de los indicadores, del 20 al 100% de la inversión, lo cual es importante. Y llegamos a hoy, junio de 2013, con la alternativa al mercado de capitales. El crédito al agro ha evolucionado en todos estos años, en forma creciente, crece a una tasa del 20% anual, e incluso ha seguido creciendo hoy a marzo, la última información disponible son 1.750 millones de dólares de crédito al agro, que ha sido en todos los sectores. Es difícil la clasificación, pero la información que da el Banco Central muestra que no sólo el sector agrícola ha estado dinámico en el uso de crédito bancario, sino también el sector ganadero y el sector de servicios agrícolas, una novedad en el escenario de los agronegocios. Como decíamos, las decisiones de financiamiento tratan de determinar cuál es la mejor forma de obtener fondos para hacer los proyectos de inversión. El más importante de esas condiciones es el económico, obviamente, la tasa de interés que está en mínimos históricos. También los costos de contratación. Esto comentábamos con uno de los expositores, que el costo de armar una emisión es alto, no sólo en dinero. Y también en algunos créditos bancarios se cobra algunos, sobre todo de largo plazo, se cobra algún FII de medio por ciento, del 1 por ciento para la estructuración. Y están los impuestos que no toda la fuente de financiamiento tiene el mismo tratamiento que hay que tener en cuenta. Yendo más rápidamente, también hay razones financieras, el motivo del crédito, como decíamos, capital de trabajo o bienes de activo fijo. El plazo, la maduración de la inversión, del proyecto de inversión, la generación de fondos, sobre todo. La moneda, que la moneda funciona en los agronegocios es el dólar, con lo que se funciona en esa moneda. Los montos a veces son una condicionante que pueden incidir. Las garantías exigidas, que siempre están presentes en todos los financiamientos. La segunda salida del crédito. Otros compromisos que se establecen a veces en los contratos de crédito, que de alguna manera le hace perder alguna disposición o algún mayor control a las empresas, con el cumplimiento de los famosos ratios, indicadores financieros, o restricciones en la política de dividendos. También la información requerida, que nos van a referir los expositores, no sólo para emitir, sino también para obtener crédito en el sistema bancario. Y las características de la empresa. Una empresa joven, con pocos años de actividad, seguramente tenga restricciones, porque no tiene historial, para salir a emitir o conseguir crédito. Es importante también el nivel de dudamiento. A partir de cierto nivel de dudamiento, la teoría y la práctica indica que entramos con algunos riesgos de default y costos de agencia, que es bueno tener en cuenta. Y también, obviamente, no es un mundo perfecto. Los financiadores y los inversores tienen algunas restricciones que juegan también a la hora de armar la oferta de la estructura óptima de financiamiento en los agronegocios. Para terminar y dejar planteado a los expositores, la alternativa de mercado de capitales. Desde la época de estudiantes, que hace unos cuantos años, se hablaba de la importancia de contar con un mercado de capitales. Hoy por hoy hay media docena de acciones, creo, y unos 20 fideicomisos y obligaciones negociables, algunas vinculadas a los agronegocios. ¿Qué pasó? Hace unos 15 años la crisis de las obligaciones de Moro generaron un parate, un poco como decía Pablo, en el clima de confianza. También luego tuvimos la crisis financiera en el 2002, que afectó. Pero bueno, ahora se toma un nuevo impulso, hay una nueva ley de mercado de valores del año 2009, que de alguna manera intenta desarrollar el mercado de valores, profesionalizar la gestión de los participantes, brindar algunos incentivos, y también, de alguna manera, abrir esa instancia. Obviamente los emisores, ahí se establecen exigencias para los emisores, que se van a referir ellos, de uso de información financiera, de comité de auditoría, de registrarse en el Banco Central, y de algunas incompatibilidades de los directores. Y como refería antes, los beneficios tributarios, esa modificación del régimen de promoción de inversiones, con el decreto de febrero del año pasado, uno de los indicadores sectoriales, tiene como objeto el desarrollo del mercado de capitales, financiando proyectos de inversión. Y realmente es una oportunidad interesante que puede sumar, en el sentido de los proyectos que emitan, que financien la mitad de sus, o porcentajes importantes de sus proyectos de inversión con la oferta pública, pueden llegar a incentivos bastante interesantes, que complementan, en alguna manera, la mejora de la tasa de inversión, que en definitiva de eso se trata. Dejamos planteado, si será una fuente de financiamiento, efectivamente, el mercado de capitales para los agronegocios, si los agronegocios atraerán realmente a los inversores, y si se dará esa convergencia natural que Pablo nos planteaba en la convocatoria de esta conferencia. Quedo por acá, le doy paso a Romualdo. Bueno, buen día. Mi nombre es Romualdo Varela, soy el gerente general de UBAG desde hace cuatro meses. Para mí es un honor que me hayan invitado, por un lado, y un gusto estar con ustedes. Como decían al principio, lamentablemente, casi que tuve que venir corriendo, y me voy a ir corriendo, porque me estaba muy atorado de cosas, pero no quería dejar de venir, por eso hice un esfuerzo para venir. En primer lugar, les quería contar, antes de entrar al tema en sí, un poco, quiénes somos. Capaz que algunos de ustedes, en estos últimos tiempos, han visto alguna información sobre UBAG, que es una empresa relativamente nueva en Uruguay, que desde el año 2007, 2008, ha empezado a actuar aquí, y desde unos inicios muy pequeños, digamos, con un emprendimiento de arándanos, al día de hoy, han pasado cosas, muchas cosas en la empresa, y de forma muy rápida. Es una empresa que, a impulsos de Juan Sartori, que capaz que también algunos de ustedes lo han visto por ahí en la prensa, un uruguayo muy joven, que se fue del Uruguay muy chico, que anduvo por el mundo, por Europa y Estados Unidos, viviendo y estudiando, capacitándose y haciendo sus primeros negocios, pero siempre con aquello de algún día volver a Uruguay, hasta que efectivamente, en el año 2007, empezó a hacer algo por aquí, como les decía, en el tema arándanos. Desde aquel momento hasta hoy, como les decía, muchas cosas han pasado, la empresa ha crecido en forma dramáticamente rápida, hasta andar hoy en el orden de 100.000 hectáreas que tenemos en producción, de las cuales el 95% más o menos de esas tierras son propias, el resto arrendadas. En mi caso, trabajando como gerente general desde febrero de este año, vengo de la industria del cuero, donde estuve los últimos 11 años en Sudáfrica, dirigiendo la operación que cuando yo me fui en el año 2000 era de la familia Branagh, lo que era la curtiembre Branagh, y después ya ha habido, inclusive de estos días, un segundo cambio de manos, primero con Marfrig, que compró la operación en Uruguay, en el mundo, de lo que era el grupo Branagh, y ahora de ayer o de antes de ayer, JBS, que es otro grupo importante brasileño de la industria sobre todo de la carne, ha comprado lo que era la curtiembre. La empresa, entonces, como les decía, inicialmente en ese proceso rápido de crecimiento, hay como dos etapas, una etapa que terminó el año pasado, en donde el foco estaba en el crecimiento, y ahora estamos entrando en otra etapa, y parte de ese cambio es también que algunas personas hemos entrado al equipo, y hay otras que están hoy en otras tareas, digamos, de consolidación de lo que se había llegado, de lo que se llegó, con algunos cambios, algunos ajustes, fine tuning, como se dice en inglés, de la actividad. No quiere decir eso que la empresa haya dicho, bueno, llegamos hasta acá y no vamos a hacer más nada nuevo. Eso también es parte de la estrategia, pero capaz que lo que está cambiando un poco son los ritmos. Y entrando un poco a los titulares de lo que la empresa significa, hablaba de alrededor de 100.000 hectáreas, nosotros empleamos a algo más de 300 personas en forma directa, en forma indirecta algo más de 100 personas, 120 personas, y también hay un sinnúmero de empresas que contratamos, más de 40 empresas para distintos servicios, es decir, que lo que se mueve alrededor de UAG realmente es un número importante de uruguayos que están trabajando ya sea en forma directa o en forma indirecta. El equipo de management, de gerentes, de técnicos, es 100% de uruguayos. Y los inversores hasta el día de hoy, la mayoría de ellos son extranjeros. Juan Sartori vive arriba de un avión y todos los contactos que tiene en los países de primer mundo sobre todo, realmente ha logrado juntar dinero y de esa manera ha sido posible que la empresa haya crecido de la manera que ha crecido. Todo eso se buscó en estos años, 2007, 2008, hasta el año pasado, buscar oportunidades de campos que desde el punto de vista de la evaluación que hizo la empresa tenían un potencial mayor que el que hasta ese momento estaban, la explotación podía realmente diversificarse o profundizarse o cambiar el modelo para que fueran más productivas. Se buscaron oportunidades todos estos años y entonces se llegó a ese número de hectáreas que hablaba, básicamente, entonces, en tierras que nosotros consideramos que no estaban siendo explotadas en todo su potencial. Para nosotros, con nuestro estilo, con nuestro management, con nuestro modelo de gestión, tratar de hacerlas más productivas. Bueno, por ahí, entonces, nosotros, es una cantidad, es muy diversificado lo que hace la empresa, porque estamos en la agricultura, pero también estamos en la ganadería, también estamos, tenemos una cabaña, también tenemos un tambo, y en cada una de esas actividades, lo que estamos haciendo es, año a año, tratando de incrementar el área que hacemos de agricultura, tratar de producir más carne por hectárea, cuando hablamos de la ganadería, mediante la mejora de la genética, con trabajos importantes en cuanto a inseminación, a tiempo fijo, en fin, una serie de actividades en el tambo, que es bastante reciente, y que, bueno, mejorando también allí la genética, en fin, todo, para ir aumentando y llevarlo al máximo de su potencial. Es un tambo que no es muy grande, y donde esperamos, dentro de no mucho, estar ordeñando alrededor de 600 vacas, que no es grande, pero bueno, es como el comienzo en esa área del negocio. Bueno, así que, como ustedes ven, hay muchas empresas que están haciendo muchas de las cosas que nosotros hacemos, desde empresas familiares, empresas que son más grandes, que han venido de Argentina, etc., de Nueva Zelanda. El caso nuestro, tal vez lo que tiene de atípico es primero que nada que se ha desarrollado muy rápidamente, que es muy abarcativo, hay muchas de esas grandes empresas que se dedican solamente a una de las actividades que nosotros hacemos, o a dos, pero no a todas. Lo que nosotros estamos tratando, entonces, es de cubrir toda esa área de negocios que yo les acabo de decir. En agricultura, fundamentalmente, está la soja, que hoy en día es como el cultivo estrella, pero también tenemos arroz, y otros cultivos. Otro tema estratégico de la empresa también ha sido, o está siendo, integrar verticalmente, es decir, agregarle valor a lo que hacemos. Y de ahí que, por ejemplo, en el caso del arroz, la empresa tiene una participación accionaria en lo que es Casarone. Un 36% de la empresa Casarone, nuestra empresa es propietaria. Y bueno, de la misma manera que se ha hecho eso en el arroz, y que en forma progresiva podremos ir creciendo en esa integración vertical en el área del arroz, también estamos mirando en nuestro mercado, en el mercado uruguayo, otras oportunidades de integración vertical en otras áreas de las producciones que tenemos. Bueno, después, la empresa se ha financiado básicamente hasta ahora con lo que son accionistas que del exterior, que Juan Sartori le ha presentado el proyecto de UAG, le ha presentado el país, nuestro país, Uruguay, y todo lo que Uruguay puede ofrecer a potenciales inversores, y desde ese punto de vista el proyecto ha sido bastante exitoso porque ha permitido este desarrollo de la empresa. Pero, en el caso de Juan, pensando en lo que pasa en otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, como todo lo que significa el mercado de valores y las bolsas y la importancia que tiene para las economías de los países y para los ciudadanos de a pie, siempre tenía ese sueño de tratar de un día largarse y hacerlo acá en Uruguay. no porque la empresa tuviera la necesidad de financiarse a través de este instrumento, sino para seguir ese viejo sueño y, bueno, y ver qué pasaba acá en Uruguay. El proceso de lograr todas las aprobaciones ha sido bastante engorroso y lento, pero es normal por todo lo que decían los que presentaban esta conferencia de que el mercado de valores en Uruguay estaba muy deprimido, no hay o se perdió la cultura de comprar acciones, lamentablemente las crisis que se mencionaban, problemas que tuvieron empresas que hicieron algún tipo de ofrecimiento de este tipo antes, por un sin número de razones el instrumento se devaluó y entonces se perdió la cultura de accionaria, ¿no? Pero bueno, la apuesta de Uruguay es sin prisas pero a su vez sin pausas tratar de a poco en un proceso que no podemos estimar de cuánto va a ser pero lograr que eso se vaya dinamizando a través nuestro y probablemente capaz que algunos otros actores económicos del Uruguay se animen siguiendo lo que nosotros estamos haciendo a también a salir y cotizar y convertirse en empresas públicas. Eso le aporta al sistema muchas cosas. Le aporta a las empresas las obliga a profesionalizarse, a ser transparentes con la información porque hay determinadas reglas que hay que seguir de gobierno corporativo de información de los números de la gestión cada tres meses con estrictos controles comisión de vigilancia síndico en representación de los de los accionistas en fin hay una serie de reglas que obligan a la empresa entonces le aporta al sistema esa transparencia que creemos que a su vez va a generar que de a poco credibilidad y que la gente se vaya animando. Por otro lado también la posibilidad para actores corporativos como las AFAP y alguna otra entidad darles también un instrumento para que puedan invertir parte de su capital y después al ciudadano de a pie al uruguayo común que tiene pequeños ahorros y que a veces no sabe de dónde ponerlos no sabe qué hacer darle también otra otra opción que sencilla y que ese uruguayo común que pueda comprar acciones un día en definitiva va a tener los mismos derechos que cualquier otro accionista y el mismo acceso a la información que van a tener entidades que de repente compren mucho más acciones es una manera que la vemos como democratizar el activo darle es un tipo como una reforma agraria porque la gente común va a poder acceder hacerse propietaria en un porcentaje de las tierras que tiene la empresa entonces lo vemos de alguna manera revolucionario para lo que Uruguay está acostumbrado no tiene nada de extraño en otros países en otras economías les decía yo vengo de Sudáfrica Sudáfrica que puede parecer lejísimo un poco más cerca después del mundial del 2010 pero el mercado de capitales funciona allá la bolsa de Johannesburgo es muy importante es una plataforma de negocios para toda África y yo por lo que vi en mis años allá es espectacular aporta un dinamismo a la economía impresionante pero bueno en el caso nuestro que estábamos en ese tipo de letargo y que por suerte durante todos estos años el Uruguay como que se ha despertado había un potencial que siempre estuvo ahí y que bueno nos acordábamos los que tenemos algunos años y capaz que algunos de ustedes también los que son más jóvenes de repente cuentos de nuestros padres o nuestros abuelos el Uruguay de las vacas gordas y que siempre como que no sé después de la guerra de Corea nunca más habíamos siempre estábamos en las crisis permanentes y que bueno la crisis del agro la gente yéndose para las ciudades la migración la gente no se establecía no había trabajo para los técnicos que algo tenían que ver con el agro las cátedras de agroindustriales que hablábamos acá que cuando se crearon algunos podría decir para qué porque no 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 se veía mucho aunque en otros países sí funcionaba bueno nosotros estamos siendo por un lado testigos y por el otro lado de alguna manera actores de unos años espectaculares para todo lo que el agro significa con todas las ramificaciones y efectos positivos que han tenido para la sociedad y que esperamos sigan adelante y bueno UAG lo único que pretende es bueno por supuesto seguir trabajando como empresa hacerle un aporte a la economía del Uruguay les vuelvo a decir Juan Sartori es uruguayo siempre con aquello de volver al Uruguay y hacer algo en Uruguay de alguna manera yo también me siento identificado porque yo volví hace poco tiempo estuve muchos años viviendo en el exterior y también siempre con la idea de volver y de alguna manera transferir alguna de las cosas de las que uno fue testigo y que sabe y que uno ha podido ver que funcionan tratar de transferir tratar de convencer con razones con fundamentos en el caso de la empresa y lo más importante será por la gestión que podamos hacer de aquí en más de que bueno de que es una opción válida que puede ser una opción beneficiosa para quien quiera invertir y que sin duda lo es para la economía del Uruguay en su conjunto y en ese sentido es muy objetivo esto que estoy diciendo es un poco lo que les quería decir puede tener gusto a poco pero lamentablemente yo estoy con un horario muy ajustado pero estaré a la orden después por aquí en la universidad quedan con mi dirección de correo cualquier cosa que quieran saber cualquier cosa más que quieran investigar vamos a estar totalmente a la orden tanto la ORT como a cualquiera de ustedes así que bueno nada más muchas gracias bueno buenos días a todos gracias por la invitación este bueno la idea nuestra es contarle un poco de esta experiencia de bosques del Uruguay de que fue lo que se armó y y como lo vivimos este yo ponía ahí un proyecto que abrió caminos porque fue el primer proyecto de su tipo y creemos que que marcó que se podía hacer algo de este tipo para para otras empresas y bueno la idea es contarles un poco como como fue eso brevemente les tengo que contar que es nuestra empresa que fue la que lo organizó para que tengan una idea en titulares de de que tipo de empresa es este agroempresa forestal es una empresa familiar este no no es una una corporación internacional es una empresa que comenzó en el año 2000 en Uruguay este que que bueno cuando empezamos hicimos un sondeo de mercado que lo hizo una prima que hizo preguntas a a las a los clientes que que podían ser potencialmente y nos trajo un resumen y bueno y en el 2000 vine yo en la camioneta en ese momento trabajamos en Argentina y empezamos a recorrer a los clientes y a plantearles el concepto de lo que ofrecíamos que era algo que no se hacía en Uruguay y este y así empezó o sea no 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 hay nada muy este sofisticado en eso este la empresa hoy opera en tres países este está está del 2000 en Uruguay desde el 2007 en Chile y del 2010 en Brasil administra activos por unos 200 millones de dólares este además vende servicios e insumos este a los principales actores del sector forestal o sea no es una empresa que solo administra activos este tiene un área de exportación de madera que es bastante joven pero que que está muy pujante y más o menos para que tenga una idea de tamaño vende unos 15 millones de dólares entre sus tres sedes esperense que me voy a poner esto como a revir el tiempo así no me reta este bueno porque una de las de las de las cosas a ver es por qué hicimos un fondo de este tipo y en realidad este a nosotros desde el 2007 estamos administrando este activos de fondos del exterior o sea administramos de de inversores del exterior que que habían armado sus fondos y buscaban alguien que les administrara esos activos y nosotros empezamos a hacerlo y una de las cosas que nos surgía era por qué si desde afuera creían tanto en lo que hacíamos este en Uruguay y en las perspectivas que tenía el sector forestal uruguayo por qué no lo podíamos hacer con fondos locales este y bueno este un poco con esa lógica es que nos planteamos por qué no hacer un fondo en Uruguay este acá hay una cosa bien importante y es que en realidad lo que nosotros hicimos no fue ir a buscar capital a la bolsa este para nosotros como como empresa sino que en realidad conformamos un fondo y ese fondo este lo administramos nosotros pero en realidad no es capital que esté dentro del activo de nuestra empresa ¿no? eso es bien diferente en cuanto a a la estructura del proyecto bueno uno de los motivos que nos parecía que hacía que fuera atractivo armar algo es que cuando nosotros salimos con el fondo nuestro ya existían inversiones por cerca de 900 millones de dólares en Uruguay en el sector forestal esta cifra la fabriqué yo pero en realidad es muy sencilla de hacer había unas 250 mil hectáreas en manos de fondos de inversión en el sector forestal estoy hablando solo del sector forestal si sumamos otros sectores sería mucho mayor y la multiplican por un valor de la hectárea y un activo forestal arriba y fácilmente llegan a 900 millones de dólares quiere decir que había claramente una masa crítica que ya creía en eso por otro lado la tasa de retorno que nos daba a nosotros el proyecto era competitiva con otras opciones de inversión para los actores que iban a recibir la propuesta había un interés declarado de los inversores institucionales las AFAP decían que estaban buscando proyectos de este tipo y había una herramienta que acá como estamos acostumbrados por ahí no la valoramos pero que en otros países no está que es el fideicomiso que permitía una estructura bastante simple y segura para los inversores y de hecho que están bastante acostumbrados a usarla y otra característica es que no aplicaba este concepto del fondo no aplicaba a otros mecanismos de financiación o puede ser un banco porque los horizontes eran larguísimos y porque nosotros no teníamos patrimonio para ofrecer nadie ningún banco te financia el 100% de lo que buscas y menos en esos montos entonces en esa lógica la figura del fideicomiso y construir un fondo que administráramos le daba certeza al financiador de que no corría riesgos desde el punto de vista financiero así se creó este que es el primer fideicomiso financiero forestal de certificado de participación el nombre es espantoso pero bueno es lo que hay pero a ver ¿por qué es importante el titular ese? porque en realidad en Uruguay había mucha cultura de fideicomisos o había bastante cultura de fideicomisos financieros donde alguien cedía un patrimonio y un flujo de cobro futuro pero no había experiencias de fideicomisos donde el inversor participara de la inversión con un final abierto y eso es realmente diferente porque en realidad los inversores compraron esto sin saber exactamente cuál va a ser el resultado final de acuerdo a proyecciones pero no es como en el otro caso donde se está comprando un flujo que es una emisión de deuda y que en realidad ya está estipulado la tasa que se va a recibir acá la tasa puede ser 100 o puede ser 0 si el negocio fuera mal o negativa entonces creo que eso lo hace diferente y a su vez eso le exigió al mercado algo diferente que era aceptar una propuesta distinta y ahora vamos a ver eso también lo que nos implicó a nosotros el monto fue 50 millones esto fue en agosto de 2011 la tira esperada en ese momento era 860 el objetivo del proyecto era producir y es producir 2 con 2 millones de metros cúbicos y en ese momento eran 10.000 hectáreas hoy que terminamos de comprar finalmente fueron 9.600 hectáreas que en realidad son menos porque compramos algunos activos forestales ya plantados y se redireccionó la inversión este proyecto están dando ¿qué le ofrecíamos al inversor cuando salimos con el proyecto a la bolsa? bueno básicamente ofrecíamos una estructura segura tras el fideicomiso como les comenté el fideicomiso establece el primer día qué es lo que se va a hacer en la empresa eso también es un desafío para quien lo administra porque si te olvidaste de prever algo después es bastante complicado cambiarlo en el fideicomiso el día 1 ya se dice cómo va a ser toda la estructura y el funcionamiento del emprendimiento bueno la inversión en tierra es un sinónimo de seguridad especialmente en Uruguay todos somos conscientes de eso y el 60% de la inversión iba a tierra por lo tanto eso también era una señal fuerte al inversor desde el punto de vista de riesgo otra característica muy importante de este proyecto era que en realidad aunque la inversión era un 60% en tierra las rentas y los futuros flujos no se generaban solamente por la valorización de la tierra eso le quitaba el carácter especulativo a la inversión ya que y esto es una característica del sector forestal lo que se genera arriba de la tierra vale más que la tierra al final del cuento y eso hace que sea un sector que pueda ofrecer en ese sentido algo diferente 76% de las ventas que nosotros planteábamos eran de madera y no de tierra al final del proyecto o sea contando la venta del campo era mucho más lo que vendemos de madera en la historia del proyecto que en tierra está planteado un esquema sustentable esto en realidad puede ser novedoso para los de fuera del sector pero en el sector forestal casi todos los bosques están certificados FSC FSC es una norma internacional que garantiza bastante la parte de como es de sustentabilidad que está reconocida en todo el mundo y que además mide cosas como el impacto en las poblaciones el impacto en la fauna en la flora y realmente es reconocida en todos lados como un control porque además este es un control que se ejerce la madera que se compra o sea el comprador te pide esa certificación por lo tanto está muy integrada la cadena y bueno finalmente otro de los beneficios que se ofrecía era que tenía muy baja correlación con activos financieros en un mundo donde todo el mundo está un poco preocupado de cuánto vale el dinero y con todo este tema de la guerra de monedas era algo también atractivo saber que tenían un activo que no tiene o sea que tiene una correlación positiva con la inflación y por otro lado que tiene una correlación negativa inversa con muchos de los activos típicos de la bolsa o financieros pero bueno esa historia que hoy podemos contar como una historia que salió a flote y que está funcionando en realidad tuvo muchas cosas a superar y muchas barreras y bueno y especialmente en Uruguay lo primero que tuvimos que superar son un millón de no se puede especialmente cuando uno plantea algo que no se hace en Uruguay y la verdad que eso exige una voluntad bastante fuerte porque si uno seguía por lo que escucha a los 10 minutos abandona y la verdad que y el millón de no se puede no crean que vino solo de gente que no entendía o sea para contarles una anécdota el día que estábamos emitiendo alguien importante dentro de la bolsa en un momento que todavía no habían llegado las ofertas pregunto ¿y cómo viene? ah no han sumado mucho para que vean que no es tan fácil y claro y vos decís bueno si en la bolsa mismo a veces cuesta que crean este concepto ¿cómo no nos va a costar al resto? entonces realmente este es un tema importante y fue parte de la historia el mercado no tenía experiencia en este tipo de productos había bastante experiencia en fideicomisos financieros de deuda pero no de certificado de participación y tampoco tenía experiencia de cosas a tan largo plazo este en general el horizonte que nosotros planteamos era largo para la mayoría de la gente este es un proyecto de 20 años y que tiene flujos positivos a partir del año 10 o sea que había que mirar lejos y con una perspectiva diferente también tuvimos que pelear con los trámites y el Banco Central que se tomó sus buenos ocho meses para probarlo y bueno yo puse el ejemplo del Banco Central pero en realidad hubo varios trámites que demoraron y eso también complica porque uno hace una proyección en un momento y el día que llega la emisión pasó un año y medio desde que empezó el proyecto y van cambiando las variables van cambiando los indicadores van cambiando una cantidad de cosas y no es fácil prever todo eso el día cero también hubo que negociar con los inversores cada cual ponía sus condiciones y bueno hay que ir buscando un balance en eso para que el proyecto no pierda forma porque uno puede rápidamente decirle que sí a todo el mundo para tratar de que el proyecto salga pero después tener un mal proyecto por 20 años entonces ahí había que buscar un balance entre que el proyecto siga siendo bueno contemple lo que querían los inversores pero que no pierda su esencia bueno encontramos un muy poco interés en los corredores de bolsa esto sigue siendo hasta hoy o sea no les motivaba este tipo de producto porque en realidad es un producto que lo venden una vez y no se mueve más entonces no es atractivo comercialmente para el canal de distribución típico de otros papeles y bueno cuando pensamos que habíamos llegado y habíamos emitido en agosto de 2011 nos encontramos que tuvimos un buen tiempo para que nos aprueben comprar tierras con la nueva reglamentación en un proyecto que además estaba predefinido por ley como aprobado o sea en realidad lo que faltaba era hacer el trámite y eso nos llevó a perder los primeros plantines que teníamos pronto porque no llegaba el permiso después de muchas gestiones se logró destrabar y el permiso llegó y el proyecto empezó a comprar algunas lecciones que creemos que aprendimos y algunas ideas para adelante bueno es un producto que básicamente lo vemos para inversores institucionales esto puede ser AFAP pero también pueden ser aseguradoras o compañías que tengan su fondo de retiro la verdad que al principio a nosotros nos gustaba la idea que participe la gente hicimos algunas promociones alguna publicidad masiva incluso en Argentina pero el proyecto entre su horizonte y bueno el tamaño de la inversión es difícil para ese tipo de inversor por otro lado creemos que mirando ya en ideas para futuro creemos que sería muy útil que se permitiera la integración gradual de capital en el caso de nuestro proyecto nosotros recibimos 50 millones pero no necesitábamos 50 millones en ese momento y para nosotros era un problema o sea nosotros nuestra capacidad está en la gestión de eso en el campo y no somos una especialista una empresa especialista financiera por lo tanto recibir los 50 millones nos quitaba TIR y nos complicaba operativamente porque era una responsabilidad muy grande pero no había otra forma en ese momento aparentemente ahora podría haber algún cambio en las normativas que permitan eso y eso ayudaría mucho a proyectos nuevos que vengan o sea permitir capital calls bueno otra cosa que se ha manejado en estos días y que yo lo veo con buenos ojos es que haya estímulos a las inversiones en este tipo de proyectos de economía real versus los papeles del Estado nosotros vemos que al final al inversor institucional le pesa salir de los papeles del Estado porque tiene una TIR alta asegurada nadie lo va a cuestionar por invertir en el Estado es patriota y si se juega un proyecto externo toma mucho riesgo puede que la TIR no sea la que estimaba y generalmente es difícil para un proyecto de la economía real ofrecer una TIR mejor que la que han tenido no sé la SUI en los últimos tiempos como valores reales entonces la verdad que creemos que sí que si hubiera alguna política de ese tipo ayudaría y bueno otra cosa que podría ayudar es también dado que el mercado nuestro es chico porque otro tema que tenemos es que cuesta el agro el agro hoy es un sector donde se necesita mucho capital los montos de capital para hacer cosas en el agro han crecido en forma muy importante y eso es un cambio sustancial de lo que nos enseñaba Pablo en facultad allá hace unos cuantos años los valores de la tierra los valores de los activos son muy altos hoy o sea no digo que sean altos comparativamente cifran mucho para cualquier proyecto fíjense que este proyecto que fueron 50 millones de dólares es un proyecto de 10.000 hectáreas 10.000 hectáreas del sector forestal no es un proyecto grande es un proyecto más bien chico entonces la posibilidad de que haya más participación de inversores de afuera y que las bolsas por ejemplo estuvieran conectadas con la de Brasil o con la de Chile y que los inversores institucionales de Brasil y Chile pudieran participar nos daría otra profundidad y otra disponibilidad y otro acceso en el mercado de capitales por lo tanto creo que esas también podrían ser cosas que ayudarán al crecimiento del sector y bueno un poco esta es la historia que teníamos para contarles muchas gracias y seguimos con las preguntas bueno buenos días a todos muchas gracias en nombre de República FAP por la invitación que nos cursó Pablo para participar en este seminario la verdad que en los últimos tres años los proyectos digamos en el mundo de los agronegocios han sido los que más tiempo nos ha dedicado en el equipo de análisis de nuestro departamento en realidad lo que le quiero mostrar dado que tengo pocos minutos en realidad la agenda me la voy a saltear porque en definitiva la van a ir viendo conmigo pero al final van a ver la cantidad de proyectos en el pipeline que tenemos de análisis y van a ver que son bien diversos y están enfocados con distintas aristas para empezar digamos respondiendo a la pregunta de si debería haber una convergencia natural entre el campo y la bolsa por ponerlo en términos más sencillos bueno en mi opinión sí se debería dar basta ver digamos lo que pasa con las bolsas de la región en países por ejemplo donde tiene una fuerte una actividad dominante como puede ser la actividad minera o la actividad petrolera y si vamos a ver digamos las bolsas de Brasil las de Perú las de Chile o Colombia lo que vemos es que esos sectores tienen una fuerte participación en esas bolsas ahora cuando vamos a nuestra bolsa en realidad no vemos que predomina en ningún sector eso quiere decir que no tengamos ningún recurso natural no, no quiere decir el problema es que tenemos un mercado de capitales que es prácticamente inexistente parte de los puntos que señalaba Francisco digamos de los inversores el típico uruguayo el inversor minorista uruguayo está acostumbrado a invertir en bonos del tesoro en donde se le garantiza la evolución del capital a vencimiento tiene una tasa de interés que ya la sabe a priori y las AFAP también se habían acostumbrado a ese negocio en donde digamos en momentos en donde los papeles del Estado habían caído a mínimos históricos los fondos de pensión compramos después hubo una gran regular realización hicimos una gran ganancia de capital y bueno y ese dulce es difícil de olvidar y piensa que va a ser ineternum para adelante mirando hoy digamos las perspectivas de país grado de inversión nuevamente con la cantidad de deuda nominada en moneda local que tenemos todo hace pensar y mirando un poco digamos países con la misma calificación de riesgo que tenemos que esas tasas digamos de dos dígitos que tuvimos durante buen tiempo difícilmente sean repetibles con lo cual es necesario digamos enfocarnos en otro tipo de negocios y salirnos de los papeles del Estado para buscar esa mayor rentabilidad entonces digamos los españoles en la época de las colonias llamaban las tierras de la banda oriental las tierras de ningún provecho digamos en una cita que salió en el plan agropecuario de la columna de ingeniero agrónomo Azuaga señalaba digamos que hoy nadie discute que disponer de un recurso natural como es la tierra para producir alimentos de alta calidad vale mucho más que un potosí y realmente estamos convencidos que es así fíjense para ponerles una perspectiva digamos a nivel de mercados emergentes este fue un trabajo que hizo el Fondo Monetario en el año 2007 con datos al año 2006 en donde en un ranking de países emergentes fíjense que había países como República Dominicana Guatemala Nicaragua en donde el mercado de capitales era inexistente bueno Uruguay en este ranking no figuraba si digamos incorporamos en este ranking Uruguay y tomábamos digamos cuánto representaba la capitalización de mercado como porcentaje del PBI y tomábamos el circulante de títulos de deuda privado como porcentaje del PBI y lo sumábamos veíamos que en el año 2006 no representaba más de dos puntos del producto 2,3 y fíjense que estábamos cerrando la tabla en países donde prácticamente el mercado de capitales no existía si hoy ese número de 2,3 que era en el año 2006 lo actualizamos al año 2013 se eleva a 3,6 y esa suba en realidad se explica por lo que comentaba Romualdo con la empresa de UAG que en el mes de abril listaron el capital social en la bolsa de valores con lo cual automáticamente por el hecho de listarlo pero no porque ningún uruguayo haya invertido sino por listar las bolsas en nuestra listar las acciones en la bolsa automáticamente esa capitalización ese circulante de acciones se refleja en nuestra bolsa entonces que nuestro mercado de capitales es poco desarrollado eso no hay ninguna duda ando con problemas para detrás para adelante en cuanto al número de acciones digamos de empresas que cotizaban en la bolsa fíjense este gráfico lo que muestra desde el año 70 esta parte como ha ido disminuyendo el número de acciones que cotizaban en bolsa en el año 70 no veo el número pero había más o menos 71 empresas que cotizaban en bolsa fíjense del 2010 al 2012 se mantuvieron en 6 empresas y en el 2013 digamos incorporando el listado de UAG es que pasamos a 7 o sea realmente no hay una tradición de invertir en acciones no hay una tradición o sea no solo de invertir en acciones sino que no hay una tradición de que las empresas se financien a través de emisión de acciones o sea hay una cultura de emisión de deuda y financiarse con bancos básicamente ni siquiera con el mercado de capitales ni hablamos digamos de emitir capital social en la bolsa dado que no tenemos un índice propio de la bolsa si nosotros tomamos el índice MSCI de Latinoamérica y lo tiramos junto con la evolución que ha tenido el precio de la tierra en estos últimos años en realidad vemos que presentan un conmovimiento bastante similar digamos tiene una alta correlación y en definitiva digamos en palabras del economista Aldolema que varias veces ha señalado que Uruguay no tiene bolsa pero en definitiva el campo es como que fuera nuestra bolsa entonces la evolución que ha tenido la bolsa en la región en cierto modo ha sido acompañada con la evolución del precio de la tierra en una perspectiva digamos más larga del año 69 a esta parte con datos de IEA lo que vemos es la línea roja es la evolución del precio de la tierra medido en dólares y o sea en un índice base 69 y la evolución de la tierra medido en unidades indexadas que es la línea azul fíjense la estabilidad o digamos o sea el valor de la tierra nunca perdió en términos reales a pesar de los periodos de alta inflación que el país ha tenido si lo miramos en dólares es una serie que es bastante más volátil y en definitiva digamos el gráfico lo que muestra es el cambio de tendencia o el quiebre estructural que presentó la apreciación de la tierra en una perspectiva del 2003 al 2013 multiplicándose por 2 el valor de la tierra en estos últimos 10 años y si lo miramos en términos de unidades indexadas o desflactadas por la inflación se multiplicó por 6 entonces a ustedes les parece que esto puede ser un buen instrumento digamos para que los fondos previsionales tengan y bueno realmente sí como un inversor de largo plazo o sea Francisco hoy señalaba que era difícil vender esto al público minorista porque lo que se estaba vendiendo en un proyecto de largo plazo en donde los primeros flujos eran a partir del año 10 pero en realidad la plata gruesa viene en el año 20 por lo general el inversor quiere tener flujo a lo largo de su vida para ir realizando consumo pero los fondos previsionales tenemos un horizonte que es bastante distinto en donde en realidad podemos llegar a tener riesgo de reinversión o sea hoy no sabemos cuál va a ser la tasa de interés en el futuro con lo cual si nosotros hacemos un análisis de un negocio y nos parece que es rentable podemos decir bueno capturemos esta tasa y mantengámosla por 20 años que en definitiva puede ser una buena medida digamos además cuando les muestro el final la composición de la cartera de la SAFAP van a ver que básicamente 75% de los activos están invertidos en títulos públicos o sea introducir un nuevo activo a la cartera tiene beneficios en cuanto a manejo de la cartera diversificación y además aumentar la eficiencia de la cartera bajando digamos el nivel de riesgo y bueno y está claro digamos que invertir en el activo tierra permite la apreciación de capital en largo plazo como quedó demostrado en esa serie en el año 69 un poco digamos lo bueno digamos de todos los expositores es que todos mostramos la evolución del mercado de capitales desde su punto de vista en realidad Darío lo que mostraba era digamos contaba la historia de cuál había sido la historia del crédito o sea Pablo contaba la historia digamos de cómo los aeronegocios habían tenido un impulso inicial en la década de los 90 y después habían dormido y habían retomado ahora bueno yo creo que todas esas historias se pueden ver reflejadas en este gráfico que es la emisión de títulos o sea no necesariamente de acciones básicamente son títulos de deuda en el mercado de empresas enfocadas en el sector agroindustrial fíjense que las AFAP funcionamos desde el año 96 la primera emisión surge digamos en este sector surge en el año 2000 perdón 98 en el año 98 citrícula salteña emite obligaciones negociables y emite también obligaciones negociables Alto Paraná que era un proyecto forestal también o sea un proyecto de largo plazo digamos enfocado digamos a vender parcelas chicas a inversores pequeños digamos era una empresa en donde es distinto el concepto del fideicomiso de bosques del Uruguay porque digamos era una empresa ya en marcha que estaba emitiendo deuda bueno después de esas emisiones en el año 98 fíjense que entre el 98 y el 2002 no tuvimos nada Darío nos contaba del año 2002 y 2003 el fondo lechero y el fondo rocero había sido el fondo lechero en el año 2002 por 26 millones de dólares básicamente ahí lo que se hizo se securitizó una parte del precio de la leche los productores digamos con esa plata compraban bonos del estado que en ese momento valían por debajo de 100 o sea valían en torno al 60% iban y pagaban deudas al banco república con lo cual permitió sanear al sector lechero digamos con la quita de capital que tenían los bonos soberanos al año siguiente el fondo rocero tuvo un rol similar fue por un monto de 35 millones de dólares y como señalaba Darío lo que se estaba cediendo era un 5% de las exportaciones futuras de arroz pero fíjense que del año 2003 al año 2007 hubieron pocas emisiones recién en el 2007 fue la segunda edición del fondo lechero en esa oportunidad en realidad ya se utilizó la figura del fideicomiso financiero y aparecieron luego en el año 2009 apareció New Zealand Farming System que fue un fideicomiso financiero que emitió títulos de deuda era lo que señalaba Romualdo digamos de los inversores neozelandeses que vinieron a Uruguay a desarrollar un proyecto lácteo digamos al estilo neozelandés también emitió frigorífico Colonia tomando deuda también emitió Isusa empresa de fertilizantes y bueno de a poco digamos como que el mercado empezó a tomar dinamismo y fíjense en la barrita del año 2011 que ahí no se ve bien pero son 50 millones de dólares y del año 2013 que son por 52 millones de dólares son dos fideicomisos financieros y eso sí podemos decir que eso es un equity porque en realidad no estamos comprando deuda sino que estamos comprando certificados de participación y básicamente digamos fue comprado por los fondos de pensión las aseguradoras digamos este teniendo digamos el activo tierra como subyacente digamos la falta de desarrollo del mercado de capitales es por por una el escaso desarrollo del mercado de capitales es por una falta de vocación de los inversores institucionales por analizar este tipo de proyectos y bueno la verdad que no de digamos de todas las emisiones que han salido al mercado del año 97 a esta parte cumpliendo con la característica que puedan ser compradas por la SAFAP que ahora lo vamos a ver la SAFAP participaron en el 86% de las emisiones ¿cuáles son esas? o sea la SAFAP no somos somos bichos complicados ¿está? esa es la realidad este Francisco en realidad fue muy bueno en decir que básicamente ¿no? las trabas venían del Banco Central pero muchas trabas las imponen las propias SAFAP cuando de repente no se ponen de acuerdo o sea realmente nuestro métier no es saber de campo nuestro métier es tratar de administrar una cartera diversificada y bueno lo que tratamos de hacer es asesorarnos cuando nos traen un proyecto del que no entendemos y muchas veces digamos ese asesoramiento no se encara desde el primer momento con lo cual lleva una pérdida de tiempo con idas y venidas en la negociación hasta que al final digamos el proyecto va madurando y va decantando pero o sea si alguien quiere que una FAP compre un título en realidad va a tener que tener oferta pública o sea va a tener que ser ofertado a todos los agentes del mercado va a tener que cotizar en un mercado formal o sea se va a tener que listar en la bolsa de valores de Montevideo o en la bolsa electrónica de valores son las dos bolsas que tenemos y va a tener que tener una calificación de riesgo que por lo menos sea grado de inversión eso quiere decir por lo menos un triple B menos ¿cómo estamos de tiempo? bueno entrando de lleno en la experiencia de agronegocios digamos de la SAFAP en el mundo de los agronegocios la primera experiencia que tuvimos fue Bosques del Uruguay Bosques del Uruguay 1 nosotros lo llamamos así Francisco vos le pusiste otro nombre Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay 1 la SAFAP compramos certificados de participación eso es o sea no hay compromiso de devolver nada al vencimiento es riesgo del negocio si el negocio va bien nos va a ir bien si el negocio le va mal nos va a ir mal el beneficio que tiene es que al invertir un 60% del capital en el activo tierra hay buena chance de ese riesgo que lo estamos dejando de lado el fiduciario fue EFE Asset Management el monto fueron 50 millones de dólares un plazo de 20 años calificado por CARE un retorno esperado del 8 y medio y superficie comprada en torno a los 9.700 hectáreas fíjense que el proyecto no es solo comprar la tierra y sentarse arriba sino que es comprar la tierra y hacerla producir básicamente 74% producción con madera destino a pulpa 25% en madera cerrada y en definitiva digamos estamos de la tira estimada el grueso lo que señala Francisco es venta de madera y digamos y un tercio sería la apreciación de la tierra el otro negocio que tenemos para contarles son todos bastante originales los nombres Fideicomiso Bosques del Uruguay este es Fideicomiso Financiero Tierras Uruguay este es un negocio de rentas o sea acá sí compramos la tierra y en realidad uno de los beneficios o uno de los activos que nosotros le podemos ofrecer a la gente que produce en el campo es bueno fenómeno o sea yo compro una tierra y en realidad te puedo arrendar el campo a un plazo de 5 7 10 años eso capaz que hoy en el mercado no es muy común y justamente nosotros lo que nos queremos es asegurar un retorno de mediano a largo plazo en este caso digamos lo que está previsto este Fideicomiso es bastante fresco salió en el mes de mayo del 2013 está previsto comprar digamos un portafolio de tierras que básicamente sean tierras agrícolas ganaderas y bueno y la tierra estimada está en el orden del 7 7,5% ¿cuáles son los principales lineamientos digamos a la hora de estructurar un Fideicomiso financiero que quiera captar la atención de las AFAP bueno en realidad Francisco lo que señalaba era que los montos de emisión hoy en día en realidad como que si nosotros vamos al año 2000 veíamos lo que se emitía en la bolsa y era Fanapel que emitía series de corto plazo por 5 millones de dólares y ya era una emisión enorme en realidad eran series de 1 millón y medio o 3 millones hoy digamos por lo que estamos hablando que se va a destinar a comprar tierra digamos hacer un Fideicomiso por 30 60 millones ya creo que no asusta a nadie los Fideicomisos que han salido han sido estos modulares de 50 millones en el caso particular del Fideicomiso de Tierras del Uruguay era un monto de hasta 100 millones pero tuvo demanda solo por 52 millones con lo cual señalamos digamos en términos indicativos un monto de 30 60 millones creo que es un monto fácilmente digerible por la SAFAP si digamos no tiene otra demanda de otro agente también lo que estamos planteando es que haya coinversión del sponsor del proyecto o sea el operador que venga y que nos diga ok yo sé producir de esto y me comprometo que el proyecto va a salir bien bueno como señal de compromiso estamos pidiendo que aporten capital con nosotros la comisión de administración va a tener que ser acorde digamos a la estructura de costos del negocio y digamos y la intensidad de trabajo que tenga durante el proyecto la comisión de éxito o sea no aceptamos comisiones de éxito cobradas por adelantado ni por revalorización contable de la tierra sino que si la tierra cuando la vendemos a todos nos va bárbaro bueno vos te cobrarás una buena comisión de éxito si la tierra no nos fue tan bien te cobrarás una menor comisión de éxito uno de los beneficios que tenemos los fondos de pensión es que si al momento de querer vender la tierra justo se produce una crisis por X motivos y la situación no está buena como para vender no tenemos por qué realizar la pérdida o sea tenemos la chance y el instrumento fideicomiso financiero es muy flexible nos sentamos en una mesa los tenedores certificados de participación y decimos bueno no están dadas las condiciones o sea qué necesidad de dar una pérdida en este momento supongamos que llegó el año 2002 y tenemos que salir a vender las tierras bueno nadie en su sano juicio va a intentar desarmar un portafolio de tierras de 10.000 hectáreas en ese momento con lo cual nosotros tenemos la espalda financiera como para decir bueno lo bancamos un año más lo bancamos dos años más el tiempo que sea a efectos digamos de permitir tener una salida con ganancia de capital el umbral mínimo digamos como para la comisión de éxito va a tener que estar acorde al retorno esperado digamos del proyecto que nos traen estamos trabajando con un supuesto de revalorización unional de la tierra del orden del 3% y digamos y el principal órgano de control que tienen este porque en definitiva un fideicomiso financiero en donde los inversores compran certificados de participación es digamos tener equity de un proyecto o sea somos dueños de una empresa que se llama un proyecto bueno por lo general cuando uno es dueño de una empresa gobierna a través del directorio en realidad la aproximación que hemos hecho de la SAFAP en cuanto al gobierno corporativo no es sentarnos en un directorio sino que si el operador o sea el operador es el que sabe el negocio con lo cual le vamos a dar la derecha al operador pero vamos a tener una figura que es el que se llama el comité de vigilancia que es el que va a andar controlando de que el operador gestiona de acuerdo al plan de negocios de estipulado de hecho digamos para comprar tierra para venderla hay que pedirle esa autorización el tema es el que aprueba los tasadores es el que realiza los controles y estándares de gestión en fin digamos tiene un rol bien importante y en definitiva es un poco los ojos de los inversores en este negocio para el caso particular del fondo de tierras del Uruguay acá tenemos a Pablo Caputi que fue nombrado recientemente como comité de vigilancia para ese negocio ¿qué proyectos tenemos en el pipeline de análisis? y fíjense tenemos un proyecto de renta con riego tenemos un proyecto de renta con ganancia de productividad tenemos dos proyectos forestales más en danza un proyecto agrícola intensivo o sea proyectos en el horizonte de inversión tenemos y unos cuantos fíjense digamos para darle una idea del ritmo que crecen los fondos previsionales y lo que pesan hoy en nuestra economía hoy representan casi un 20% del producto se estima de que van a llegar a algo más del 22% de aquí a 20 años pero en definitiva digamos como que va a tender a estabilizarse este crecimiento de los fondos de prevención hoy estamos creciendo a ritmo muy rápido porque estamos en la fase de acumulación pero de aquí a 10 años vamos a empezar a recibir retiros con lo cual las AFAM nos vamos a tener que también empezar a preocupar no solo de invertir sino también de tener vencimientos en el momento que precisemos el dinero hoy representan los fondos puse los valores en unidades indexadas me imagino que todo el mundo sabe cuánto vale una unidad indexada nadie tiene ni idea ese es el gran problema que tenemos de lo de analizada que está en nuestra economía pero en definitiva esos 83 mil millones de UI equivale a unos casi 11 mil millones de dólares que es un número bien importante fíjense para cerrar la parte del recuadro que está sombreada en celeste es lo que se llama literal B es donde se registran las inversiones que nosotros hacemos en el sector privado fíjense que al 31 de mayo las AFAM tenían 839 millones de dólares que equivalía a algo así como el 8% de su cartera acá tenemos un límite máximo del 50% no quiere decir que nos vamos a llenar la panza de proyectos agropecuarios pero quiere decir que hay margen como para incrementar este literal y todos esos proyectos que andan en danza de proyectos eólicos planta regasificadora bueno terminal de aguas profundas digamos en el caso de estructurarse van registrados en este literal fíjense la rentabilidad acumulada desde el inicio del sistema la línea azul es medida en unidades indexadas o sea llegamos desde el año 96 un 905 en unidades indexadas o un 13% en dólares y era un poco digamos lo que señalábamos al comienzo sería difícil pensar de que vamos a lograr mantener este tipo de rentabilidad invirtiendo solo en títulos públicos lo que pasó en los títulos públicos sería dable esperar que no vuelva a suceder o sea crisis del año 2002 y digamos crisis del año 2008 este y digamos y capturar todo un mercado de creación de la unidad indexada con un país investment grade y tantos inversores queriendo tener bonos de Uruguay este ya no parece que sea la misma película muchas gracias bueno ahora se abre un espacio de preguntas nosotros compartimos este micrófono y así les hacemos llegar el otro así que la primera ¿se escucha esto? ¿sí? la primera pregunta es la difícil ¿quién es el que se anima siempre con la primera después? hay un hay un pequeño bonus hay una comisión comisión de preguntas digo ¿no? más o menos para el que se anime hola hola me pregunta para Francisco la duda es si en un principio cuando armaban el proyecto con empresa familiar apuntaron de un principio a los inversores institucionales o pensaron que primero sería más fácil como pusiste la escala primero a los bancos o a los familiares para luego llegar a los papeles en realidad cuando ¿cuándo? ¿se escucha? en realidad cuando armamos la empresa no teníamos ni idea que íbamos a hacer lo que hicimos al final así que en realidad nosotros empezamos dando servicios en Uruguay que fue nuestro nosotros veníamos dando servicios de control de malezas a empresas forestales en 2006 después de 6 años en el mercado surgió la posibilidad de administrar activos y ahí empezamos a administrar activos de fondos del exterior y después de administrar varios años activos del fondo del exterior surgió la posibilidad de construir un fondo local pero no es que al principio lo hubiéramos pensado así el financiamiento bancario o de reinversiones como decía al principio Andrioli en realidad buscó financiar nuestra empresa pero no era para financiar el fondo el fondo de entrada sabíamos que no podía ser otra cosa que algo institucional porque era muy grande como para para presentarlo así no sé si queda respondida Hola buenos días el tema de la sustentabilidad que hablaba en el sector forestal en otros sectores cómo lo manejan o si se tienen cuenta ¿para quién? ¿para Rampulia? para todos por lo siguiente hay dos temas justo la semana pasada estuvimos en una reunión aquí mismo bueno en otro lado pero aquí mismo el tema energético y justo tocó el tema de casualidad nomás de la central de regasificación las plantas de regasificación bueno con la construcción de un puerto incluye y los técnicos hablaron que justamente ¿por qué usted tenía que hacerse cargo de una empresa de hacer un puerto? que es una empresa eléctrica no es una empresa portuaria pero eso es aparte yo creo que volviendo al tema de lo que es la sustentabilidad en los agronegocios ahí va enfocando digamos la pregunta en los agronegocios exactamente ¿cómo lo tenemos en cuenta? bárbaro bueno en los proyectos ¿no? sí, sí, sí es que en realidad cuando nosotros nos traen un flujo de fondos proyectados como ya señalé o sea nosotros no somos técnicos que somos ingenieros agrónomos o veterinarios o digamos estamos bastante lejos de ese mundo en definitiva lo que hacemos es nos asesoramos de gente que sabe y que nos asegure que los coeficientes técnicos que están implícitos en el proyecto sean alcanzables y que sean supuestos conservadores ese es el primer punto segundo punto digamos cuando estamos con el anuncio y con la entrada en vigencia de un plan de uso y manejo de suelos digamos como está haciendo en la actualidad el paso número dos y básico es decirle bueno revisame que realmente se esté cumpliendo con esto porque en definitiva comprar tierra y agotarla o sea es muy distinto un negocio de renta en donde fenómeno le pagamos una renta cara pero la agotamos que un negocio en donde apostamos a la apreciación de la tierra de hecho en el pipeline de análisis lo que tenemos son varios proyectos en donde apuestan a la ganancia de productividad de la tierra ¿de qué forma? bueno no solo sería un paso más allá del plan de manejo y uso de suelos sino que es volcando know-how al manejo digamos de ese activo tierra poniéndole digamos las sustancias que le falta para digamos el día de mañana entregar un campo mejor ¿no? y bueno como inversores nosotros obviamente eso está siempre sobre la mesa y es una de las variables que se evalúan hola bueno primero que nada felicitados a todo el panel por las presentaciones una pregunta Martín tú mostrabas ahí la evolución de algunas emisiones vinculadas al agro particularmente ¿tenés una idea en términos gruesos ¿no? de ¿qué participación tienen esas emisiones vinculadas al agro con respecto al total digamos de emisiones si es bajo medio o relativamente alto en realidad fijate espera que o sea hay años que de repente ponerle en el año 2009 que se emitió New Zealand 30 millones y Susa 20 millones frigorífico Colonia 30 millones lo único que se emitió fue eso o sea acá coincidió que hay un montón por lo general hay proyectos que están demorados en el Banco Central y cuando salen después como que se destraban y salen todos medio juntos entonces digamos este año 2009 había sido un año en donde se destrabaron proyectos que ya estaban estructurados y bueno y se estaban estructurando otros justo coincidió que no se emitió ninguno nuevo pero digamos para darles una idea de lo que representan en el portafolio de la SAFAP en términos históricos y ahí ponemos obligaciones negociables de CONAPROLE obligaciones negociables de ISUSA acciones de ISUSA que tenemos obligaciones negociables de frigorífico Colonia después hemos tenido de agroempresas forestal no de forestal oriental los fondos lecheros 1 fondos lecheros 2 fondos roceros o sea han representado más o menos un 25% de nuestra cartera en términos históricos lo que pasa es que esos proyectos se van venciendo y dado que nuestros fondos crecen muy rápido siempre cuando sacan la foto al final del día aparecemos como estamos sumamente invertidos en títulos públicos pero en realidad lo poco que ha salido hemos invertido pero se ha ido venciendo hola gracias me sumo a las felicitaciones del autaro al panel a Pablo por la iniciativa y el empuje del inicio de este o del reinicio digamos al retomar este tema no simplemente una pregunta a ti vinculada ha habido un cambio importante en la cartera de AFAP república y la incorporación de a ese 7,7% de la cartera que idea tienen ustedes con esa lista de creo que es el sistema perdón en república estamos bastante más expuestos más expuestos eso no me quedaba claro a cuanto llegaba AFAP república y cual te imaginas tu que como podría cambiar con la perspectiva en el corto plazo digamos con esa cartera de proyectos que hay si estamos hablando de que se duplica inmediatamente si va con el tope obviamente el 50% claro en realidad digamos dado digamos que siempre el denominador te está creciendo y bueno ahora justo este mes nos va a caer porque digamos cuando se miden dólares y el dólar sube como que son más pobres pero en definitiva habían llegado casi 12 mil millones de dólares y ahora debemos estar en 11 mil el punto es si se siguen concretando digamos proyectos modulares en el torno de los 50 millones para darte una idea 50 millones representa más o menos medio punto de la cartera del sistema yo creo que hay un margen tranquilo digamos como por lo menos un 10 un 15% digamos de poder o sea el activo tierra creo que es un activo que debería ser deseable por todos los administradores previsionales entonces desde ese punto de vista creo que es algo que tiene margen para crecer después se sumarán proyectos como eventualmente se analizará si conviene invertir o no pero la planta regasificadora un puerto más profunda o todos los proyectos de participación público-privada que digamos que se han mencionado pero ninguno ha salido digamos al ni siquiera al pailón de análisis el más cercano que tenemos es un proyecto digamos de cárceles que recién ahora se está abriendo la licitación o se van a presentar a la licitación a sus ofertas en el mes de julio pero ya terminando le damos una pregunta más pero no resisto repicar sobre el comentario este ¿no? Pablo dale y redondeo las dos una vinculada al precio de la tierra la evolución que muestran que mostraron en la gráfica del precio de la tierra es una una gráfica que impacta y que nadie en su sano juicio podría haber previsto hace 10 años atrás ¿no? mi pregunta es ¿en qué se sustenta hacia adelante un mínimo de un 3% de valorización del precio de la tierra en función de la historia anterior cuando hoy la operativa de tierras es cada vez más escasa con precios relativamente topeados arriba señor Martín o sea en realidad lo decís como que es muy conservador no, no no, no lo digo ¿cuáles son los fundamentos para imaginar una tendencia a 20 años de valorización del bien del activo tierra durante 20 años más 3% anual claro pero mirá que el gráfico mostraba digamos una historia hasta el año 2003 y del año 2003 al 2013 otra historia la conozco bien del año 2003 al 2013 esa historia tiene una pendiente que es del orden del 15-18% anual la pendiente anterior es una historia que te cuenta una pendiente del 3% anual entonces cuando haces el promedio histórico te va a dar un 5% anual si vos decís bueno estoy trabajando con un 3% yo creo que digamos con nosotros como inversores y como la responsabilidad fiduciaria que tenemos de proteger la plata de los afiliados creo que estamos siendo bastante conservadores para trabajar digamos como una tira esperada con un 3% de apreciación de la tierra de hecho hay varios sponsors que nos traen y dicen no mirá trabajemos con un 6 y porque en los últimos años ha sido un 15 fenómeno el 15 no sostenible y bueno después discutiremos entre un 6 y un 3 cuál puede ser un punto intermedio pero este creo que que nadie en su sano juicio va a trabajar con un 15 como que se va a mantener ineterno para adelante pero capaz que es razonable este darle algo de upside a la historia digamos del 69 al 2003 es una opinión si si me gustaría saber la tuya para digamos para tener más fundamento si vemos si hay alguna pregunta más porque mi reflexión va a ser más bien de cierre ya veo si cerramos alguna pregunta más si no quería hacer una reflexión de cierre que junta todas estas cosas este cuando nosotros cuando llegaron acá y nos declararon tierras sin ningún provecho era porque el provecho de la época eran los minerales digamos y desde ese punto de vista del punto de vista mineral esta este fue una tierra sin ningún provecho y ahora estamos en la discusión de si será con algún provecho mineral digamos y ese quizás sea lo más difícil de digerir como sociedad porque va contra un arraigo grande que nosotros somos sin ningún provecho mineral y ya que se cuestione que somos con provecho mineral ya es un problema pero lo que si era claro para toda la gente de aquella época que era bastante más sabia y sin internet y con un papel y un lápiz y menos que eso es que éramos toda esta región en una zona con mucho provecho de agua lo que define a toda esta región de aquí es el agua nosotros somos la república oriental del Uruguay es decir nos definimos en relación a un río los que están arriba nuestro y que son del mismo distrito uruguayense somos todos gaullos del cimarrón que estaba tomando acá abajo son el río grande del sur los que están enfrente del otro lado el centro de los recursos de las provincias unidas de Artigas son los entre ríos entre los dos ríos entre el Paraná y el Uruguay por las dudas el que está arriba se llama corrientes quiere decir la gente hace 400 500 años tenía claro que el agua hacía la diferencia el agua es la vida es lo que produce y es lo que ayuda al comercio nosotros con mucho talento nos damos cuenta que capaz precisamos un puerto somos de reacción un poco lenta a los fundamentos del comercio a los fundamentos de las culturas a los fundamentos económicos somos lentos también para entender los agronegocios los agronegocios no hay que mirarlos así sino que hay que mirarlos así cuando lo miramos así solo el agro y sigue siempre el 10% el 8% el 7% pero cuando lo miras el sector agroindustrial y miras los servicios etcétera y la logística y miras así es un tercio por lo cual el default es un tercio el default de todo de los estudiantes que deberíamos graduar un tercio un tercio deben ser estudiantes verdes un poco contador pero para agronegocio un poco economista administrador esto lo otro un amigo mío de Brasil decía todo el mundo debería hacer agronomía primero y después estudiar lo que quieran en la vida abogado ingeniero porque te sirve un poco para todo algo así el default del mercado de capital no debería ser distinto debería ser un tercio de las ON un tercio de esto un tercio de las carteras un tercio y alguien me tiene que demostrar por qué no digamos seguro tenemos en la competencia los títulos del Estado porque esto es como bien dijo alguien acá creo que fue Francisco es difícil la competencia cuando uno le ofrece o cuando uno compite contra el Estado y el Estado debería ser este cauto en eso porque es un competidor complicado porque ese mismo Estado precisa del vigor de la actividad económica del sector privado que en este país es fundamentalmente agronegocios pero agronegocios visto así no así porque si uno cuando uno lo mira así dice yo no tengo tierra bueno pero cuando te miras así vos estás vinculado a una cosa que es muy diversa muy rica y cada día más sofisticada y más compleja así que para cerrar esto agradecerles a todos que hayan venido esto esta historia continuará vamos a tener iniciativas no solo en el grado en el posgrado en ejecutivos también alguna cosa en investigación y en innovación así que bueno esperemos que sea el inicio de una nueva etapa digamos para los mercados de capitales que van a tener en el agro sin duda una de sus mejores opciones es todo aplausos